hola amigas hola amigos espero que se encuentren súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión el tag del perfume amigas amigos bienvenidos sean todos me presento para quien no me conoce mi nombre es Lorena y si estás aquí por primera vez pues te invito a que te suscribas por aquí puedes encontrar bastante variedad de contenidos si te gusta este vídeo te invito a que me regales un like y ya sabes suscríbete y bueno amigas amigos así como lo escucharon bienvenidos a un tag en esta ocasión fui nominada por mi amiga del canal el baúl de canela por aquí les dejo su canal yo los invito a que pasen a verla ella tiene un canal donde hace manualidades muy bonitas se nota se nota el amor y el cariño con que lo hace amiga yo quiero agradecerte por haber pensado en mí por haberme nominado y sobre todo por las lindas palabras que me dedicaste al nominarme de verdad muchísimas gracias y si tú vienes del canal de mi amiga pues te doy la más cordial bienvenida de verdad espero que te la pases increíblemente bien aquí hay una amiguita que ya vino de su canal y me alegra muchísimo amiga te doy la más cordial bienvenida con y de verdad espero que te encante estar aquí muchísimas gracias por haber venido de verdad te lo agradezco infinitamente y pues por seguir aquí conmigo muchísimas gracias qué linda eres bueno también quiero aprovechar para agradecerle de verdad a todas las personas que se están sumando a este canal muchísimas gracias por estar aquí de verdad de verdad gracias gracias mil gracias no voy a cansar de agradecerles porque me están dedicando su tiempo y esto es muy lindo para mí yo lo aprecio y lo valoro muchísimo quiero apapachar los quiero que me entiendan quiero apapachar los pues es la manera en que yo tengo para agradecerles el hecho de que ustedes me estén viendo que estén aquí y que me dediquen un poco de su tiempo de verdad muchísimas gracias bueno quiero comenzar con el tag así súper rapidísimo quiero tratar de cargar menos lo menos posible para que no se me aburran bueno voy a comenzar por la pregunta número uno y dice que cuántos perfumes tienes pues tengo un montón amigos y con este les voy a mostrar el montón de perfumes tengo tanto que no me cabían y pues me los traje aquí y que chistosa soy verdad bueno pues es que no amigos o sea si soy mucho de perfume pero honestamente no soy de comprar la verdad casi no hay uno que sí pero de ahí en fuera no ok dice cuál es tu perfume favorito todos son mis perfumes favoritos toditos pues no sé yo creo que mejor les voy a dejar aquí la fotito de todos los perfumes todos son mis perfumes favoritos ok dice cuál es el perfume que más usas pues este este es como este pero sólo es ligeramente un pelín más dulce que este y este son los perfumes que más utilizó estos son de jafra a nuestros son de jafra y éstos de mary kay y son un regalo así es que son los que más uso porque son los que tengo ahí decorando y pues los tengo a la mano dice cuál consideras especial pues todos todos los considero especiales porque pues ya les dije los tres primeros esos me los regalaron siempre son regalos de cumpleaños y la verdad yo los aprecio muchísimo 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 así como aprecio que me estén viendo y dejeje bueno dice cuál es el que menos usas ok ahí les va este este fan y se llama no sé si se alcanza a apreciar bien creo que bueno este este es el que menos utilizó porque para hacer este tag pues tuve que ir a agarrar mis perfumitos y pues estaba ahí refundidito la verdad es que ya no me acordaba que lo tenían pero pues bueno ya lo voy a empezar a usar más seguidito y pues obviamente este fue un regalito también de cumpleaños todos son regalos de cumpleaños dice cuál es el perfume más caro la verdad es que no tengo idea como les dije son regalos y pues el que yo compro no está para nada caro así es que pues no sé los de jafra los de jafra tal vez no sé qué son estos dos ya se bloqueó la pantalla bueno tal vez estos es que no tengo idea la verdad es que no me he fijado cuánto valen déjenme ver porque acá ya se me bloqueó la pantalla me gusta más en la libretita pero pues no la tengo ok dice cuál es el más barato pues el que yo compro que es este este se llama así que igual pero no obviamente lógico pues no es el original yo voy a unos locales donde ahí mismo los preparan y para mí me resultan increíbles porque la verdad le perdura el olor como no tienen una sola idea yo antes utilizaba únicamente este es lo único que yo utilizaba este y luego empecé con el reflexión el sensación de jafra pero como les digo eso nos ocupaba como para una ocasión especial y este era el de todos los días así es que yo recuerdo que lo compraba en 45 pesos compraba la botella grande está la fui a comprar hoy para mostrarles y porque si ya no tenía este me costó 105 pesos entonces yo creo que es el más barato 105 pesos pero huele increíblemente y dura muchísimo a ver perdón que se me volvió a bloquear dice cuál es el más barato tienes o has tenido perfumes con feromonas no que yo sepa no y dice por último guau dice si la felicidad si la felicidad fuera un perfume cuál sería su olor para mí en mi vida la felicidad es un perfume es este perfume este aroma me activa me motiva si estoy con los ánimos bajitos con con esto o sea como no sé cómo decirles quizás son las vivencias quizás por la época en la que empecé a usarlo me trae muchos recuerdos era cuando era joven y bella pero esto huele como a limoncito súper fresco es que hay ni inventen esto huele increíblemente delicioso esto huele delicioso delicioso y que creen no sé por qué no salieron estos perfumes creo que también son los baratos no me acuerdo la verdad cuánto me costaron pero estos yo los compré en la tienda de miniso es que aquí tiene un número pero no sé si este número tenga algo que ni se ve pero bueno esto yo los compré en miniso hace hay no sé yo creo que como dos años y no me acuerdo cuánto me costaron pero seguramente no más de 100 pesos no más de 100 pesos cada uno yo me traje dos porque o sea me encantó la forma que tienen aquí tienen un rolón a ver estoy muy lejos estoy muy lejos de la cámara y estos pues fácilmente solamente te lo pones aquí lo pones por acá y vuelen estos vuelen a limpio así como a recién bañada no sé cómo explicarles huelen bien 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 deliciosos estos hay pues mil los perfumes que menos uso es que ya me brinqué la pregunta desde cuándo pero bueno estos son los perfumes que también de los que también casi no uso y no sé por qué yo los compré por prácticos porque están o sea estos te los pones en la bolsa y listo o sea ya está te los llevas para allá y para acá ok amigas pues esto fue todo si así como lo escuchó bueno pues la primer nominada es fanny pineda mi amiga fanny pasen por favor a verla ella tiene blogs ella hace vídeos de limpieza muy bonitos tiene un contenido muy agradable la verdad es que si sus nenes super lindos pasen a verla por favor amiga fan y ni modo te tocaba así es que estás nominada y yo espero ese vídeo te mando un besito a ti y a tus nenes bueno también quiero nominar a mi amiga johanna del canal johanna sol ella también tiene unos vídeos muy lindos hace unas recetas bien ricas amigos si a ustedes les gusta la birria vayan corriendo a su canal busquen ese vídeo y recreen su receta porque la verdad muy deliciosa ella también hace manualidades muy lindas así es que amiga johanna igual pues ya te tocaba y también espero tu vídeo bueno también voy a nominar a mi amiga janet del canal viviendo con janet ella también tiene un canal de limpieza ella decora bien bonito su casa la verdad es que les como les digo sea todas como que vamos de la mano con el tipo de contenido y la verdad los invito a que pasen a su canal les invito a que pasen a dejarle también su apoyo y pues díganles díganles que van de mi parte y pues yo se los voy a agradecer muchísimo el que ustedes pasen a brindarles su apoyo bueno también voy a nominar a mi amiga sandra sandra del canal sandra suárez ella tiene blogs muy lindos ella es de colombia así es que pues también pasen pasen a conocer ella nos trae también pues lugares de por allá muy bonito nos comparte su día a día con su men hermoso así es que los invito a que pasen por allá también voy a estar nominando a berenice mamá creativa flores también pasen por su canal como les digo todas tenemos el mismo tipo de contenido ahí van a encontrar lo mismo vídeos de limpieza así es que yo los invito a que pasen pasen y le den su apoyo por favor se los super pido por favor amigos muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí amigas muchísimas gracias cuídense mucho besitos bye ah no es cierto miren les quiero compartir que acabo de ir a comprar la tela para las fundas yo no sé si se va a ver bien o se va a ver mal pero pues yo les voy a estar por ahí compartiendo creo que no se distingue pero pues bueno los quiero mucho bye